Letras de Deilu Olivero Soto Título Mujer Mujer Tejedora de sueños Quien florece en el brillo De ambrosías de luna Quien pinta las mañanas Con capullos de seda En el lienzo bendito De un cielo de ilusión Mujer Sembrador incansable De anhelos y esperanzas Quien lleva entre sus manos Un cántaro de luz Quien recoge rocíos En el canto de la aurora En los versos de luna Y en el brillo del sol Mujer Quien modela la arcilla Con pétalos del alba Con el agua bendita De un suspiro Hecho flor Derechos reservados Derechos reservados De su autora Deilu Olivero Soto Vos Ricardo Cruz Ciudad de México En los versos de luna De su autora Gracias por ver el video.